hola que tal soy leon002 y en esta ocasión les vengo a mostrar el easter egg que oculta el mapa multijugador de rick aquí en hay los cinco guardianes como dije nos tenemos que ir a una partida personalizada y elegir el mapa de rick el modo de juego la verdad no importa puede ser el que sea y ahora una vez dentro del juego tu objetivo será hacer tu camino hasta la parte superior media del mapa para empezar a activar el easter egg aquí estamos llegando y como podrán ver justamente ahí en medio hay una especie de ton palanca gigante ahora para activarlo tendremos que hacer un golpe hacia el suelo directamente hacia el botón al activar este botón dos núcleos aparecerán en el mapa aquí lo estoy mostrando y ahora nuestro objetivo es hacer nuestro camino a encontrar estos dos núcleos así que nos dirigimos para allá la verdad no es difícil encontrar esos núcleos se encuentran a un costado del mapa como ven aquí estamos llegando ahora nuestro último objetivo será destruir estos núcleos ya sea disparándoles o golpeándolos aquí vamos a destruir el primero y ahora una vez que destruyamos el segundo se activará el easter egg como ven un enorme gusano monstruoso gigante emergió de las profundidades y devoró la instalación lejana pues de mi parte eso es todo espero que les haya gustado este easter egg yo soy Leon 002 y aquí me despido hasta la próxima